Venía siendo pronosticado por los distintos servicios meteorológicos, pero bueno, aquí estamos, como siempre, en esta hora, hasta las 18, tratando de poner en vidriera contenidos de interés común, de incumbencia social que tienen que ver fundamentalmente con el ambiente, la difusión de organizaciones sociales, los derechos de los animales y la responsabilidad social de distintos actores de la vida social forman parte de esta mesa, son patas de esta mesa de contenidos que es el péndulo, que transita su quinto año y, por supuesto, el arte, la cultura, espectáculos, la calidad de vida, el turismo responsable, sostenible, también completan la propuesta. Estamos hasta las 18 horas, como dije, mi nombre es Ignacio Aguirre y está el señor Santiago Cácerly en la operación técnica de este programa. Vamos a saludar inmediatamente aquí a Daniel Galet, que es nuestro entrevistado de hoy y con el cual vamos a estar hablando en instantes nomás. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Ignacio, muy bien. Y qué lindo lo que decís en cuanto a lo gris que está en la tarde, porque está muy linda para hablar de arte, muy linda. Esto invita. Exactamente. Es como para guardarse con unos mates y, bueno, seguir hasta las 18 horas, entonces, el péndulo, como dije recién, este espacio que trata de hacer un ciclo radial de servicio, quizás uno de los pocos que se dedican a estas temáticas de manera continua, permanente en toda zona norte. Así que los invito a transitar, a moverse junto al péndulo en este equilibrio dinámico que tratamos de llevar adelante hace cinco años, como dije, y vamos enseguida nomás con Daniel Galet, que es, bueno, director de una galería de arte muy importante en lo que es el centro de Buenos Aires, allí al 900 de la calle Libertad, casi pegando Marcelo Tedalviar, y enseguida vamos a estar con él porque tiene importantes novedades para contarnos. El péndulo, con la conducción de Ignacio Aguirre. Quédate en el péndulo hasta las 18. Llámanos, 4732-1122. Bueno, muy bien, 17, 14 minutos, y entonces estamos transitando el péndulo con nuestra primera entrevista, aquí en vivo y en directo, el señor Daniel Galet, que es, como dije, director de la galería de artes Los Coleccionistas, Pintura Argentina, que está allí en el centro. Y en primera instancia vamos a... Te preguntaría, para no ser, para no pecar de no original, ¿cómo arranca Los Coleccionistas? Bueno, te estaba escuchando cuando decías una galería de arte, y no somos una galería de arte, en realidad somos un emprendimiento que trata de difundir la tarea de los pintores argentinos y, por supuesto, vender su obra también, ya sea de los precursores como de los jóvenes artistas, estos de nuestros días, y también los que han hecho historia dentro de nuestra pintura argentina. Eso tratamos de plasmarlo en cada propuesta de subasta. Bien. Y en lo que hace el movimiento interno de la galería, lo que tratamos de hacer es extraer de estos jóvenes que quieren mostrar su obra y que desean catapultarse a la notoriedad, lo mejor, su labor de todo un año, para mostrarla dentro de una muestra. Es lo que estamos haciendo ahora. Justamente, hemos inaugurado la semana pasada la muestra de Pablo Larsen, que es un figurativo o hiper, hiperrealista, con un sesgo de romanticismo, de mucha sensualidad en su obra, que recuerda a ese gran talento argentino que es Roger Mantegani, ganador de todos los premios, inclusive en el Salón Nacional, y con proyección internacional. La tiene Roger Mantegani, concretada en muchas ventas en Sotheby's y Christie's, y también Pablo Larsen, mostrando su obra en Galerías de México, Estados Unidos, y ahora en la nuestra. Bien. Hay una serie de acontecimientos que tienen que ver con el funcionamiento, entonces, de este emprendimiento. Vuelvo a corregirme, entonces, si no es Galería de Arte, pero se parece mucho. Y entonces, lo que me gustaría preguntarte es qué va a pasar el 20 de este mes. El 20 de este mes tenemos una gran muestra, podemos denominarla así, una gran muestra, pero nuestra búsqueda es otra, es la gran subasta del 20 a las 20. El 20 de octubre a las 20 horas comienza una gran subasta en los coleccionistas que toma desde aquellos grandes pintores, íconos de nuestra pintura, de nuestra plástica nacional, como Quinquela Martín, como Raúl Russo, como Castañino, como Berni, como Soldi, como Vicente Forte, como todos ellos, hasta la gente de nuestros días. Eso es lo que proponemos para el día 20, con bases relativamente bajas conforme a la comparación con su precio de venta en una galería normal o en una vidriera normal, pero con bases reales, apostando a que nuestro público, nuestros compradores, nuestros clientes, nuestros seguidores, saben lo que es una buena obra, saben lo que vale una buena obra y saben que está a buen precio base propuesta. No es un precio base mentiroso o no acorde con la realidad para que después se sucedan las ofertas imaginarias en el aire de la subasta o en el aire de la platea de la galería. Esto lo hacemos entre nuestros clientes más conspicuos y nuestros amigos también. Así es que no podemos proponer las cosas que no sean de una manera transparente y real. Bases reales y bajas. Bien. Siguiendo en el almanaque, siguiendo en el calendario, estamos sobre el día 24 y, bueno, un artista de la estatura de Pérez Celis tiene algo que ver con lo que va a suceder allí, entonces. Sí, sí. Nosotros, Pérez Celis ha sido un gran amigo mío personal y yo soy parte de la Fundación Pérez Celis ahora que un poco pregona pregona su nombre y recuerda permanentemente la labor de este gigante. Y hemos sido invitados como Fundación Pérez Celis a la Alianza Francesa de la calle Córdoba al 900 para realizar una muestra que concite interés con respecto a lo que Pérez Celis realizó en París allá desde el año 81 hasta el 85, 86, más o menos. Todas sus creaciones o la mayoría de ellas, las más significativas, van a estar expuestas ahí en originales o algunas de ellas en serigrafías también. Se va a dar una charla, yo tengo a mi cargo una charla sobre el hombre Pérez Celis, su pintura, que va a ser a las 11 de la noche y antes de eso la tiene Julio Zapolnik y Lucrecia Vega Gramont que es una de las directoras. Esto va a suceder la noche de los museos, por eso es un acontecimiento importante también, está inserto dentro del calendario cultural de la ciudad de Buenos Aires. La noche de los museos se sucede el día 29 de octubre. Bien, es decir, va a haber también un pequeño raconto de su perfil personal. Por supuesto, no puede estar ajeno. Más allá de lo artístico, digo. Es que lo artístico está sujeto, pero casi directamente, a lo personal. No solo sucede en la pintura, sucede también en la música o en la literatura. Un hombre no puede ser un artista diferente a lo que es como hombre, esencialmente. A la larga muestra lo que realmente es. Por supuesto, si es un artista honesto, como de los que estamos hablando. Sí, por supuesto. Claro. Me gustaría que una persona como vos, que hace muchos años que transita entonces el movimiento y el mercado del arte en Argentina, que nos hagas un pequeño raconto, una pequeña síntesis de cuál es el estado hoy del mercado argentino de arte. Y hoy es promisorio. Mira, comenzamos el programa diciendo que era un día gris, que la tarde se estaba poniendo casi lluviosa. Siempre que hay cambios de gobierno, sobre todo tan abruptos como el que hubo en esta ocasión, cuando los balantazos son muy fuertes, hay gente que queda fuera, relegada. Uno de ellos somos nosotros, los que estamos pregonando arte, porque al ser tan fuerte el volantazo nos aleja permanentemente gente de los teatros, de las salas de música, de los consumos de arte y cultura en forma permanente y mucho más aleja de la compra de una obra de arte por una cuestión simplemente económica. Ahora ha pasado ya un tiempo, y se van reacomodando los tantos. Así como salió el sol en este octubre y la gente comenzó a caminar de otra manera por la calle, por la ciudad, por sus lugares, así de esa misma manera salió el sol para que la gente vea obras de una manera diferente. Se va dejando llevar por el encanto de adentrarse en una obra. Hablo ya esto desde mi segmento directamente, calculo que lo mismo irá pasando con los teatros, los cines y los recitales o los conciertos. Evidentemente, los embronazos económicos que tampoco veníamos, no es para decir que tampoco estábamos muy bien, ¿no? Desde el punto de vista inflacionario, pero evidentemente todo repercute en el mercado del arte. Por supuesto, es un mercado muy sensible. Aquí hay sensibilidad desde el que pinta y realiza la obra de arte hasta el que compra, porque el que compra, compra a través de su propia sensibilidad. Casi en un toma y daca se entiende en forma directa con el artista, en ese lenguaje que interpreta el artista, ya sea, te repito, haciendo música, haciendo una obra o escribiendo un texto. Ese artista se comunica con el espectador, con el comprador, lo podemos llamar así, con el consumidor, de una manera muy directa y a través de un lenguaje muy propio, muy sutil a veces, pero conecta directamente. Claro. Bien, finalmente, ¿alguna acotación que quieras hacer sobre las actividades que realizas allí en los coleccionistas, pintura argentina, quizás alguna no semblanza, pero sí por quizás una pequeña síntesis del nivel de los artistas argentinos en lo que tiene que ver con artes visuales? El nivel de los artistas argentinos es excelente, como el nivel de cada argentino cuando se proyecta individualmente, esto lo sabemos todos, acaba de pasar en un partido de fútbol, como equipo no hemos dado nada, pero individualmente todos sabemos los puntos que calza cada uno, ¿verdad? Borges decía el argentino individualmente no es inferior a nadie, pero en conjunto prácticamente no existe, y es una falencia sociocultural que padecemos desde hace décadas, muchas décadas. Eso rescata muchísimo al arte argentino, ¿por qué? Porque la pintura es algo que se hace en soledad, no se hace en equipo, entonces esto ayuda que el pintor se sienta grande, que sea más grande, y se pueda desarrollar plenamente. Después está la cuestión personal, si el pintor es inquieto y quiere proyectarse desde otros mercados, por supuesto que va a lograr otras cosas diferentes, mejores en cuanto a cotizaciones que las que pueda lograr aquí, que la cotización de un artista aquí siempre está supeditada al movimiento económico o a los imbronazos que podamos tener como país, como sociedad o como mercado también. Por supuesto. Finalmente, dejarnos las coordenadas entonces de los coleccionistas Pintura Argentina, tanto en Facebook como todas las herramientas que hoy tenemos desde el punto de vista tecnológico, informativo y comunicacional. Bueno, ahí nos pueden buscar, en Facebook los coleccionistas Pintura Argentina, si no directamente estamos en la calle Libertad y Marcelo T. de Alvear, abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas en horario corrido, a la mañana suelen venir algunos colegios de la zona que siempre los atendemos con muy gratamente cuando son muy chiquitos hasta nos hacen dibujos y nos dejan de recuerdo porque se van motivados, esto es muy bueno, esto es muy grato para nosotros también y durante las tardes muchas veces tenemos ágape, conferencias, charlas o presentaciones del libro, hay un horario bastante extendido durante todo el día durante todo el día de 11 de la mañana a 20 horas perfecto Daniel Galet titular entonces de los coleccionistas Pintura Argentina allí en Libertad 978 casi Marcelo T. Marcelo T. de Alvear gracias por haberte subido a este espacio de arte también que hace la sustentabilidad aquí quizás los contenidos fundamentales son ambiente y sustentabilidad pero bajo ese paraguas ese paradigma que es la sustentabilidad y la calidad de vida vaya si el arte contribuye a la calidad de vida así es muchas gracias Ignacio por invitarme a esta charla y dejame que invite a nuestros a nuestros oyentes a que pasen por la galería sobre todo el día 20 de octubre a las 20 horas que se van a llevar un panorama diferente de lo que es la pintura argentina vamos a dar una ligera cabalgata sobre la historia de la pintura argentina con cada obra que está ahí expuesta porque nuestras subastas son muy particulares son diferentes cada obra que sale a subasta es explicada técnicamente puesta en el contexto que debe ir conforme al tiempo en el que ha sido pintada a su fecha y demás la tendencia que ha desarrollado hiperrealismo surrealismo la que haya ocupado en materia de su espacio dejame invitar a esa gente a que no se pierda esto que lo sentimos con el alma como para difundir y pregonar por supuesto bienvenida entonces las diversas propuestas entonces que desde Libertad 978 allí los coleccionistas pintura argentina el señor Daniel Galat ha pasado por el péndulo buenas tardes buenas tardes vamos a la tanda no te caigas de el péndulo ya volvemos espacio publicitario sanatorio san lucas un compromiso permanente con los médicos y la comunidad belgrano 363 san isidro teléfono 4 732 8888 si es san isidro si al quincho si a los amigos si al barrio si a la cultura si a la náutica si a la industria si a las cámaras si a la seguridad si a crecer si a los grandes y si a los chicos te animas a seguir diciendo que si yo yo digo que si san isidro municipio fin espacio publicitario municipio municipio Gracias por ver el video. El Péndulo Gracias por ver el video.